Ahora vamos a hablar de la teoría de contrastes simultáneos de Miguel Chevrol, que fue un farmacéutico físico, químico, realmente un investigador, que en el año 1824 fue nombrado director de tintoreros de la fábrica real de tapices y gobelinos en Francia. Gracias a su teoría, él redujo el número de tinta para los tapices en un 52%. Esta teoría se basa en los siguientes principios, que es muy útil cuando vamos a combinar colores. Una de las leyes decía, todos los colores claros aparecen más fuertes sobre un fondo oscuro. Todos los colores oscuros aparecen más fuertes sobre un fondo claro. Por el contrario, todos los colores oscuros sobre fondos oscuros no complementarios aparecen más débiles que si estuvieran en fondos complementarios. Lo mismo ocurre con los colores claros. Todos los colores claros sobre fondos claros aparecen débiles cuando no son sus complementarios. Por otro lado, si tenemos un color brilloso, claro, y se asienta sobre un fondo oscuro mate de un valor mayor, se va a resaltar más. Si tenemos dos colores opacos, pero complementarios unos con otros, se va a resaltar. Máxime si este es un color cálido, ¿no? Y este es un color frío. Pero, por ejemplo, aquí, son colores brillosos, pero son colores brillosos, pero son fríos, no resaltan. ¿Cuándo van a resaltar más los colores? Cuando hay diferencia de valor y diferencia de brillo. Y a su vez son complementarios. Porque este es amarillo, es casi naranja. Tenemos un azul opaco, sentado, sobre un valor más claro, un amarillo casi naranja, brilloso. ¡Gracias! ¡Gracias!